Pronto amanecerá, y qué olor a talco antiguo que me larga la ciudad. Pronto amaneceré con taxis, colectivos de paseo, y ese viento frío y nuevo que mañana no estará. Muchachos, pronto amanecerá, y el verano está escondido detrás de algún edificio. Y tu cama está vacía, y tu casa está dormida, y no sale de tus noches, de tus noches en la esquina. Pronto amanecerá, y el día no espera a nadie, y crece como un niño hasta el atardecer. Pronto amanecerá, y el verano pronto, y las noches serán tuyas. Esa vida en las esquinas, que sólo tú las conoces. Muchachos, pronto amanecerá, pronto amanecerá, pronto amanecerá. Pronto amanecerá, pronto amanecerá. No, 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 no. Gracias.